Hola, buenos días a todos. Estamos aquí para presentar el programa de actividades para personas con discapacidad que vamos a llevar en el semestre de enero hasta junio de este año. Un catálogo de muchas y variadas actividades que llegan a más de 6.000 personas a través de las entidades de discapacidad, centros educativos y población en general. Un formato que damos a esta programación es, como siempre, un formato de adaptación cognitiva y lectura fácil, para que sea accesible a todas las personas con discapacidad. De cualquier forma, todos podemos tener acceso a través de la web del ayuntamiento y de la plataforma de Facebook InfoMayor. Los talleres que vamos a hacer y las actividades comenzarían por la continuidad del proyecto de sensibilización en el medio escolar. Este proyecto se va desarrollando, se viene desarrollando desde el año 2016, llegando a más de 2.500 alumnos. Y este año participan 27 colegios. Colegios como el CEIT Mastia, Asdrúbal, Feliciano Sánchez, Isabel Peral, José María de la Puerta, el CEIT Atalaya, San Isidoro y Santa Florentina, San Félix, Miguel de Cervantes y así tantos otros hasta llegar a 27. Y las entidades que participan en la realización de las charlas, como AMUDEF, ADAI, EMAC, DEGENES, FESORMUR, Asociación Retina Murcia, AFALEVANTE, ÁPICES, ASIDO, ASTRADE, ASTUFANDID, ASTEMUR, APANDAS, ODICAR, etc. También tenemos talleres inclusivos como INCLÚYETE y se conciben como un espacio creativo, artístico y de convivencia activa para personas con y sin discapacidad. Actualmente contamos con un total de 35 alumnos para trabajar en cada uno de esos talleres. Otro proyecto es el proyecto cultural adaptado con itinerarios accesibles. Este semestre se realizan itinerarios escultóricos, paleontológicos y van a ser dirigidos por Juan José Quirós y Alfredo Castilla. Los talleres de formación inclusiva se ofrecen a usuarios de entidades de discapacidad. Tenemos talleres como talleres de seguridad vial adaptada, manejo de signos viales, higiene personal, informática básica, ejercicio en silla de ruedas, primeros auxilios, historia inclusiva. Y tengo que matizar que estos talleres de historia inclusiva, los itinerarios que se van a realizar van a estar dirigidos por Santiago García Lorca. El proyecto de naturaleza accesible también es un proyecto, es una actuación del segundo plan municipal de discapacidad de la asociación Zancada sobre Ruedas. Se realizará una ruta mensual y se ofertará a las entidades de discapacidad. Jimby Cartagena también participa en estos talleres y con este taller se pretende trasladar los valores del deporte a los diferentes colectivos de discapacidad, ofreciendo la posibilidad de visitar los entrenamientos de los jugadores, visitar los partidos, asistir a los partidos y visitar, además, los centros. También tenemos talleres inclusivos en el colegio Beethoven. Son talleres de la mano del escultor Juan José Quirós y el paleontólogo Alfredo Castilla-Guandosel. También tenemos el taller inclusivo Descubriendo la prehistoria. También el taller inclusivo Llega la primavera. Jornadas con mujer y discapacidad. Tema de mujer y discapacidad con la colaboración de la Concejalía de Igualdad. Y las fechas previstas para este taller son el 21 y el 22 de mayo en la UPCT. También tenemos actividades puntuales que realizan las entidades de discapacidad, como taller de Tai Chi, ejercicios acuáticos, taller de abrazos, pilates, taller de yoga, charlas de atención integral, talleres de habilidades, círculos de autocuidado. Por otro lado, tenemos actividades permanentes que realizan las entidades de discapacidad, como son servicios de orientación e información, taller de estimulación cognitiva y fisioterapia, servicio de formación, ocio inclusivo y terapéutico, taller de arte, de papel, cursos monográficos, charlas. Además, como veis, una variedad muy bonita con la que aquellas personas con discapacidad van a poder disfrutar y hacer que cada día sea un poquito más fácil. Por todo ello, quiero dar las gracias a todas las entidades y, especialmente, a aquellas que han colaborado en la realización de este programa que se va a desarrollar en este semestre, como es Fundación Metaóspice, Retina Murcia, Tepe Cartagena, Ápices, Cambi Cartagena, Astus, Sodicar, Adai, Formación Soy, Alfa Levante, Beethoven, Apanda, Asociación de Esclerosis Múltiple, Alcer Sureste, Afibrocar, Asido, Asorcar, Fesormur, Intégrate, Asociación Española contra el Cáncer, Astrade, De Genes, Autismo Somos Todos, Zancada sobre Ruedas, Academia José Luis Reverte. Y, por último, y muy importante, decir que en este año 2024 tenemos un gran reto como institución en el que se va a diseñar el tercer plan municipal de discapacidad, que se realizará de manera conjunta entre las distintas áreas municipales del ayuntamiento, las personas con discapacidad a través de las entidades que lo representan y todos aquellos sectores de la población que sumen una apuesta de futuro para lograr nuestros nuevos objetivos. Recordar que fuimos pioneros en la región de Murcia en el diseño y ejecución de un plan municipal de discapacidad en el año 2016. No obstante, son muchos los retos que debemos afrontar. Debemos profundizar en la mejora de los derechos de las personas con discapacidad, en su inclusión y en su participación social. En la educación, en el empleo, en la accesibilidad, en su autonomía personal y en todas aquellas áreas que supongan una mejora en su calidad de vida. Durante este año 2024 vamos a trabajar en el diseño de un plan de discapacidad aún más ambicioso en el que se puedan implementar medidas innovadoras en las que se involucre toda la sociedad cartagenera. Seguimos trabajando para construir una cartagenera más inclusiva, donde todas las personas con y sin discapacidad podamos disfrutar de los mismos derechos y de las mismas oportunidades. Muchas gracias a todos.